La Ciudad de México se prepara para enfrentar un periodo de altas temperaturas del 22 de febrero al 2 de marzo, con un clima que alcanzará hasta los 30 grados. Durante estos 10 días, el pronóstico estará acompañado de cielos despejados y altos índices de radiación UV, por lo que podría ser un riesgo para la salud pública. Ante esta situación, se recomienda a la población lo siguiente. Limitar la exposición al sol y evitar permanecer al aire libre durante largos periodos de tiempo. Aplicar bloqueador solar con regularidad para proteger tu piel de los daños causados por la radiación UV. Tomar suficientes líquidos para evitar la deshidratación. Evitar consumir alimentos en la vía pública, debido a que las altas temperaturas favorecen la rápida descomposición de los alimentos. Vestir ropa adecuada con prendas ligeras y de colores claros, además del uso de gafas de sol, sombrero y gorra para proteger rostro y ojos. Con uno, Rosalba Espejel.